Yeah, nunca laqueando, siempre tengo mis pistolas al lado Yeah, yo ando con Dios pero el diablo es medio malintencionado Llego para los hoteles y entro por donde entra el empleado Yeah, seguridad que me manda el presidente en el piso posteado Mis fanáticos en el lobby me esperan porque saben que siempre bajo Yeah, me escriben sus cartas, las leo, sonrío, las guardo debajo De mi cama donde está mi esqueleto pa' que sean iluminados Yo me he caído pero ninguna caída me ha derrotado Yeah, padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, mami, tenía más pelo grise Quise ser mida pero el oro no te hace felice Yeah, padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, papi, tenía más pelo grise Quise ser mida pero el oro no te hace felice No me pregunten...